viendo el video por el día del libro y después sí que no va a mandar de brindas no hay clases, Lise, por el día del libro no hay clases por el día del libro es el día del idioma es día del libro pero también, no es lo mismo no, no es lo mismo pero aquí dice que el día del idioma también es el 23 de abril ya día del libro el día del libro ya vemos ahí si vemos ahí sí, Lise sí, Lise está compartida el audio sí, ya entonces vamos a ver un videito por el día del libro antes de entrar hoy rendimos nuestro homenaje al libro uno de los más importantes medios de transmisión de la cultura y el conocimiento entre los principales ejes de acción del Ministerio de Cultura y Patrimonio está la promoción del libro y de la lectura queremos acercar los libros a los lectores a los que ya lo son y a los que todavía no han descubierto el fascinante mundo de las letras el plan nacional del libro y la lectura y el sistema nacional de bibliotecas con sus programas y proyectos articulan acciones para fomentar el hábito de la lectura y también incrementan el acceso a los libros para las sociedades que ahora tienen enormes posibilidades y alternativas este 23 de abril desde aquí desde la Biblioteca Nacional del Ecuador en el Día Internacional del Libro saludamos a quienes hacen posible que el libro forme parte de nuestras vidas a sus autores, editores, diseñadores, ilustradores, distribuidores y por supuesto, a todos los lectores porque la lectura forma parte del desarrollo del ser humano del enriquecimiento cultural de la sociedad nos fortalece como personas y como pueblos ¡Viva el Día del Libro! ¿Cómo es? ¡Viva el Día del Libro! ¡No les oigo gritar! ¡Que viva el Día del Libro! ¿Ya? Sí, dicen, hermosa reflexión, podemos retirarnos ¡Qué bestia! ¡Que viva Papi Leonardo! Siquiera por hoy déjenos descansar, profe ¿Van a ser solitos del informe de prelectura? Pero la lectura del libro es sagrado ¿Cómo va a mandar de libro? ¿Usted se graba en su YouTube? Sí, bestia, usted cree que yo tengo tiempo de... No, por hoy, profesor, no, por hoy Lisen, hoy ya se acaba el bloque Lisen, déjenos descansar por hoy No sea así, profe Ya se acabó el bloque Estoy ya con el nuevo bloque yo Mentira, porque les juro que siempre empezamos lunes Sí, Lisen, no, Lisen Ustedes Usted quiso adelantarse de otra cosa Todos de empezar a un bloque No, Lisen, solo por hoy Por eso todos van a empezar el lunes, Lisen ¿En serio? ¡Qué bueno! Ya, ya, ya Hasta la una clases ya Hasta la una Nada más A ver, chicos Vamos a hacer el informe de prelectura Y la idea es que Solo las conclusiones y recomendaciones Queden de deber Dicen, recién veo Está todo elegante usted Sí, porque es día del libro ¿Qué cree que voy a poner yo así? Es día del libro En serio, Lisen O tenía que hacer algún evento o algo Siempre tengo yo eventos Debería leer ¿Qué dice? Mejor un libro, profe Sí, vamos a leer un libro Vamos a En esta ocasión Es el informe de proceso de prelectura del libro Que ustedes van a leer durante todo el bloque Ya ven ahí Ya listo Entonces Los datos personales en este caso son su nombre y su curso El tema prelectura del libro Ya vamos a poner en este caso A cuál libro se refiere Que es el libro que vamos a leer Que ya deben tenerlo todo Porque lo mandé por plataforma Y en este caso Objetivos, desarrollo Es lo que vamos a hacer ¿Qué te toca copiar eso? La primera parte ¿No? Ya voy a Primero voy a poner el nombre del libro Porque con el nombre del libro de De tercero Voy a poner el nombre del libro de ustedes ¿No? ¿Qué te toca copiar eso? Ahí vemos todos Ponga nombre y curso Y copia hasta José Saramago No tenga que poner datos personales ¿Sí? Nombre y curso y hasta José Saramago Esto lo hacemos en hojas de carpeta No me harán en el cuaderno ¿Qué ponemos aquí? ¿Por qué no en el cuaderno, Alice? ¿Por qué no en el cuaderno, Alice? Siempre hacemos en el cuaderno Yo no tengo ojos para Para lengua, Alice Se me deshace La La organización del cuaderno ¿Pero y esto qué es? Lo que estamos haciendo ahorita Todo nos debería poner el cuaderno Esto es del libro del plan lector Pero entonces ¿Qué pondríamos de título Entonces para que No se una todo en el cuaderno? No Esto es lo que dice ahí Esto va después de la apertura A ver Ayer vimos un tema Y en el cuaderno está Sobre la Sobre la variación lingüística De las 2.0 Esto normalmente hacemos En hojas de carpeta Sea estas de líneas o cuadros Esto va en hojas de carpeta Dígame, Sofía Entonces esto tenemos que hacer En hojas de carpeta Y no en el cuaderno Ajá Sí Puedo hacer en el cuaderno Es que no tengo hojas Ni de alimento Contar que después Pasa ya limpio No hay problema ¿Cómo le vuelvo a pasar a limpio? Es que yo se pondré un sticker Y ahí sé que es ese informe Así tengo con los otros informes De prelectura Ya Sí puede ser así Si usted se organiza Si usted se entiende Sí Sí me entiende No hay ningún problema Es una por un asunto De orden y organización Y en este caso Proyección Valen hojas de cuadro Valen hojas de cuadros Hasta Listen ¿Hasta dónde? Sí, van hojas de cuadros Hasta dónde tiene que copiar Hasta donde dice José Saramago Dicen que es de título Es de título Mi informe del proceso De prelectura Está arriba en grande Dicen que ponemos En datos personal Dicen que copiamos Todito eso No, solo Solo Nombre y el curso Solo el nombre y curso En datos personales Pone nombre y curso Y copia el tema A ver Copiamos el título Pone nombre y curso Y pone el tema Hasta José Saramago ¿Sí? Este proceso Ya lo hemos hecho En otras ocasiones ¿No? Así que no es No es de hacernos Un poco loco Sino que estoy enviando El formato al libro De hoy nomás Entonces copia Solo hasta José Saramago Eso fue ¿Quién se vuelve? ¿Quién se vuelve a poner? clusters ¡Chau! 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 Gracias. 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 Chicos, buenos días. Les informo que no voy a poder. Ya. Listo. Avanzamos hasta ahí. Ya. Entonces vamos con los amigos, ¿no? Según lo que decía en esa diapositiva, ¿qué es lo que tengo que investigar primero? ¿Qué es lo que tengo que investigar primero? La bibliografía del autor. Ya, correcto. No estar utilizando siempre el mismo verbo. Vamos a poner otro, ¿no? Ya. Inquirir en la biografía del autor para comprender de mejor manera la intención de su obra. Sí, ese es el primer objetivo. ¿Se lee? Sí. Hay que copiar eso, Listo. Sí, ese es el primer objetivo. Que copiamos, Listo, y si no me sale nada a mí. Pero el chat no le sale. ¿Cómo no sale? No, Listo. Se cancela todo, se cancela todo. Yo pensaba que decía de la pantalla. No, del chat. Estoy poniendo del chat. Ya les paso al chat, les dije. Ese es como objetivo, Listo. Sí, ese es como primer objetivo. Dicen es inquirir. Sí, es inquirir. Inquirir es lo mismo que indagar o que buscar, ¿no? No, del chat. se muere este celular espérenme un ratito chicos ya, ya tienen todos el primer objetivo ya, que vamos a comparar con el segundo objetivo que vamos a comparar, ustedes mismos lo digan algo sobre el libro ya, con un antecedente del libro ya, las críticas de la obra con qué, con la introducción, ¿no es cierto? con el motivo que le lleva al autor ya, a ver, pongan así, ¿no? ya lo voy a poner ya, a ver contrastar ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ahí se ve. Contrastar la introducción de la obra con las críticas de la misma para comprenderla mejor. Ese es del desarrollo, Alicia. Ese es del segundo objetivo. Ponemos punto y coma y copiamos ese. Los objetivos se enlistan como si fueran guiones normalmente, ¿sí? Contrastar la introducción de la obra con las críticas de otros autores de la misma, a la misma para comprenderla mejor. ¿Sí? Gracias. 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 No, Alicen, espere Espere, espere, espere Está mucho, Alicen Ya le voy a poner todo el desarrollo Un montón para que no se queje, señora Rob Ya, Alicen, pues no se enoje Le hice una pregunta Dígame, Víctor ¿Cómo así anda tan fachero, facherito? Es día del libro Ah, por eso anda con terno Sí, tenía que ser de mañana Tenía que participar de mañana en un discurso Entonces me tocaba de leer estar así ¿Usted cree que después de haber estado en la mañana con esto Tengo tiempo para estarme cambiando? No Entonces, ante toda la elegancia, dice Claro, el día del libro hay que estar elegante Como el libro se lo merece Ya, entonces vamos a ver la biografía de De José Saramago, ¿no? ¿Sí o no? Denle licencia José de Sousa Saramago Nace el 16 de noviembre de 1922 En Asinaga, Portugal Y muere el 18 de junio del 2010 En Tías, España Escritor Novelista, poeta Periodista y dramaturgo portugués En el año de 1998 Se le otorga el Premio Nobel de Literatura Ya ¿Qué es lo importante del escritor que vamos a leer? El premio Nobel Ya, el premio Nobel Ganador del premio Nobel, ¿no? Ponga nomás El escritor que vamos a leer No debía poner así José Saramago fue un periodista Ni se que más, ni se que más Y así Ustedes ya saben que vamos a hablar de José Saramago Entonces ponemos el escritor que vamos a leer nomás Nayeli El escritor que vamos a leer Además de ser Dramaturgo, poeta Y ensayista Ha ganado el Premio Nobel de la Literatura Ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1998 Es en desarrollo Sí, eso Eso en desarrollo No me sale No me sale el chat Para ponerles en el chat Se acabó esta Ah, no, ahí está No me sale Ya Ahí está Ahí sí se ve Hasta ahí para seguir Pasando la biografía Pasando la biografía Cuando José Saramago recibió el Premio Nobel de Literatura En el año de 1998 Confesaba que él en realidad No habría nacido para eso Que jamás habría buscado la fama Y que el mejor premio para un escritor El más bello Son sus lectores Ya ¿Qué considera? Que tenía como un dicho No sé si se ha dicho Frase Eso es Frase, Saramago ¿Qué es el mejor premio para un escritor Son sus lectores? Son sus lectores ¿Qué es eso, Lice? ¿Qué es eso, Lice? ¿Qué es eso? O sea, lo que manda ahorita Lo que estamos poniendo en el desarrollo Lo que estamos poniendo en el desarrollo ¿Liciones punto seguido, punto aparte? Podemos ponerlo en guiones O enlistarlo en guiones Para que no estemos poniendo punto aparte Punto aparte Y cenar párrafos Podemos ir listando en guiones Como pasos Recuerden que es uniforme ¿Qué es eso, Lice? Dicen, eso va seguido de lo que copiamos Los que no pusieron en el listado Pueden poner punto seguido cada cosa, ¿no? ¿Continuamos? Continúo nomás Nadie me dice nada Dicen, mañana no hay clase Tras una larga carrera Como escritor de éxito reconocido José Saramago Ha dejado un legado literario De gran categoría Estas Son algunas de sus obras Más relevantes El Evangelio según Cristo Esta novela Responde al deseo de un hombre Y de un escritor De excavar Hasta las raíces De la propia civilización En el misterio De su tradición Para extraer Las preguntas esenciales Tales como ¿Cómo puede la nueva ley Ser ley de amor? Si aún pesa sobre el hombre La hipoteca de la condenación eterna Ensayo sobre la ceguera ¿Cómo sería la vida si un día Todos nos quedamos ciegos? En un mundo así Cabría alguna esperanza José Saramago Traza en la novela Una parábola Aterradora Y conmovedora De los sombríos tiempos Que estamos viviendo En este milenio Y nos da alerta Sobre la responsabilidad De tener ojos Cuando otros Los perdieron Ya ¿Qué podríamos poner Sobre eso, no? ¿Qué podríamos poner ¿Qué podríamos poner ¿Qué podríamos poner John? Se va a salir con La idea de que Mañana hay Vacación Usted sabe que Mañana es sábado No, Alicen Pero yo ¿Qué le estoy preguntando? Yo no le dije nada Ya ¿Dónde nos pone? Yo le doy el argumento Era donde nos pone A reflexionar Que ¿Qué pasaría En un mundo Si todos fuéramos ciegos O si no observáramos Lo esencial Eso es lo que pienso Lo que piensa Saramago Eso ponemos En el desarrollo Eso ponemos En el desarrollo Dice en el cuarto ¿Comienza desde Ensayo sobre la ceguera? A ver El guión es el siguiente Si no que yo le puse En dos partes Porque Para poder ponerlo Más rápido Escribió obras Tan importantes Como el evangelio Seguricisto Coma Ensayo sobre la ceguera Ahí podemos poner Un punto y coma Donde Nos pone a reflexionar ¿Qué pasaría Si un mundo Fue Un mundo Si fuéramos todos ciegos O si O no observáramos Lo esencial Es de No puede ser separado Tiene que En este caso Estar unido A la parte Dice arriba Del ensayo Sobre la ceguera Porque si no No se entiende Esto es en desarrollo Mismo No dice Si Todo esto es en desarrollo Hasta que no Me diga que hemos terminado La introducción del libro Hasta que no me escuche Que hemos terminado La introducción del libro Ahí sí Recién Vamos a las conclusiones Y recomendaciones Gracias Gracias La caverna Una pequeña alfarería Un centro comercial gigantesco Un mundo Un rápido Proceso de extinción Otro que crece Y se multiplica Como un juego De espejos Donde no parece Haber límites Para la ilusión Engañosa La caverna Habla de un modo De vivir Que cada vez Va siendo Menos del nuestro El viaje Del elefante Esta novela Fue escrita Por José Saramago Diez años después De la concesión Del premio Nobel Está ambientada A mediados Del siglo XVI Cuando el rey Juan III Ofrece a su primo El archiduque Maximiliano De Australia Se va a acabar En medio del video Si salimos Y volvemos a entrar Para seguir poniendo No Gracias.